Ese lo vino mi Rafa, cuando nos vamos a chingar Andele Esa esta mejor Bien Rafa Lo vino verde Mira el color verde que tiene Yona Que hermoso, ya lo viste Verde por la zona Ve que hermosa lo vino Y bien ensartada Mira Bien amarrada Vamos a liberarla de una Bueno No, no Campeana Seguimos pescando rápida Agarro otra Yo que hago aquí Grabando Mira Mira Vamos abajo Vamos abajo Ahí está Para que vean De a donde Pepe Castillo Gracias Fuertecito Yo sabía que me iban a fallar Bien Rafa Eso Ahí estamos Peque Directo Un saludo Un saludo Acabas